Se ven contentos, desayunaron, están bien, los oigo animados, eso me anima Y vamos a orar, que les parece, para que Dios les hable el día de hoy Así que Padre, te quiero dar gracias, gracias por este tiempo, gracias por este mensaje Que has puesto en mi corazón para transmitir a la iglesia Solo te quiero pedir que seas tú, tú el que hables a través de mi boca Que no sean mis palabras, sino tus palabras, que sea tu mismo corazón Que nos ministra, que nos habla, que nos aconseja, que nos da ánimo Que nos da fuerza, poder para hacer cosas, para cambiar Transforma nuestra mente, nuestro corazón con esta palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno, para quitarme el nervio les voy a contar una anécdota ¿Quién una anécdota? Nomás no le pueden contar a mi marido que la conté, ¿está bien? Chisme, chisme Bueno, resulta que cuando me casé, no le gusta a mi marido que cuente eso Porque le da, le da, no sé qué le da, pero bueno Recién casados, mi marido yo no sé, tenía un trauma, algo raro Y todas las noches, o sea, literalmente o dos o tres noches a la semana Me despertaba, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es yo? ¿qué es yo? ¿qué es yo? Y yo no sé, no sé Y nos parábamos de la cama y a ver qué era Y salía y se asomaba por las ventanas y por todos lados A veces hasta bajábamos las escaleras de la casa Y me iba empujando para que yo fuera por delante a ver si había un ladrón o qué Ya, llegó un punto en el que dije, no, ya, no puedo seguir viviendo así Tengo que hacer algo Y me puse a orar, Señor, dame inteligencia, dame creatividad, ¿qué voy a hacer? Y ahí se me ocurrió una idea Yo sé que es de Dios la idea Una idea creativa Entonces cuando él decía, ¿qué es, qué es? ¡El gato, el vecino! Se queda dormido Ponga, agarren nota, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Qué se oyó? Y yo, el perro de enfrente Y ya, se dormía Y yo, ¡ay, qué felicidad! ¡Está funcionando! Y así, cada vez que se levantaba Yo le inventaba algo Que era, ¿quién sabe qué? Que eran las hojas del árbol Que era lo que fuera Que era el viento, que fuera lo que fuera Y bueno, Dios me dio esa idea creativa Que estuvo muy buena Cambió mi vida Por si no lo saben Cambió mi vida Rápidamente el hombre pudo volver a dormir Y ya, dejarme tranquila Y no tener que recorrer toda mi casa Y pues bueno, hablando de inteligencia ¿A quién de ustedes Le hubiera gustado ser un genio? A ver, levanta tu mano Un genio Pues la verdad no muchos, ¿eh? Veo muchos con la mano abajo Ok, está bien, se respeta Pero qué padre haber sido un genio, ¿no? ¿Te imaginas haber sido un Leonardo da Vinci Un Albert Einstein Un Isaac Newton Un Nikola Tesla Un Galileo Galilei Un Steve Jobs Imagínate haber inventado la rueda El ladrillo Piensa en estos inventos O sea, la rueda, el ladrillo El avión El coche El vidrio La luz eléctrica Piensa en la luz eléctrica El sistema de drenaje ¿No le dan gracias a Dios Por el que inventó el sistema de drenaje? Por favor Piensen en estos inventos De internet Nuestro teléfono Ya nos salimos sin teléfono Los sistemas de comunicación Mira, cuando estaba leyendo esto Pensé La llave y la cerradura Todos los días Usas tu llave Por lo menos para entrar a tu casa Bueno, ya muchos tienen su clave ahí Más Los más fresas Pero Piensa En la llave y la cerradura Fue un gran invento Antes le cerraban con piedrita Lo necesitábamos, ¿no? Y quien no le da gracias a Dios Por la refrigeración Piensa en este William Cullen En 1756 Que inventó La primer máquina enfriadora De ahí viene Nuestro refri Para guardar nuestra comida Solamente nos damos cuenta De que algo está mal Cuando se va la luz Y quieres correr a guardar tu carne ¿Verdad? Pero piensa eso Antes la comida se tenía que conservar con sal Y quítale la sal Imagínate a lo que sabía eso Súper salada la comida Porque no existía cómo enfriar Pero deja tú eso Ve nuestros aires acondicionados Con el calorón que está haciendo nuestra ciudad No le das gracias a Dios por ese invento Inventos geniales Y bueno La verdad es que por más que te esmeres Y te esfuerces Pues ya no vas a ser un genio Porque el genio nace El genio no se hace con el tiempo Puedes tener una idea genial Pero ya esa mentalidad O esa inteligencia superior Que les llaman superdotados Pues difícilmente lo vamos a poder pedir Pues eso no se nos va a dar Pero si hay algo que tú puedes ser Y puedes ser sabio Y te voy a hablar de la diferencia Entre ser genio Y entre ser sabio Y el genio bueno Ya te lo dije Nace Nace con un propósito Nace con una cosa increíble Nace con un don especial Y ese genio transforma lo que vemos Literalmente estos genios Cambiaron nuestra humanidad Dejó de ser lo que era antes Antes de la rueda Imagínate cómo transportaban las cosas Sin rueda Cómo transportaban las cosas Piensa en eso Piensa en nuestra luz eléctrica Piensa en esas cosas Cómo era antes Ya estás acostumbradísimo Ya llegas a tu casa Y le prendes a la luz Abres el refri Te subes a tu carro Viajas en avión Te subes un tren Pero piensa el mundo Sin esos inventos Realmente estos genios Cambiaron y transformaron Nuestra cultura Nuestro mundo Pero ahora el sabio Y te voy a dar un ejemplo Hay un químico Médico Que se llama Francis Collins Todavía vive Tiene 74 años Este hombre es un genetista Que es un hombre tremendo Para todo lo que es el ADN Y todo lo que es el genoma humano Y este hombre pues era ateo Era ateo Pero durante el tiempo De todos sus estudios Y siendo médico Y viendo a sus pacientes Empezó a darse cuenta De la fe de algunos pacientes Que era la diferencia Para su sanidad Entre unos Y entre otros Y eso le empezó A llamar muchísimo La atención Y dice él Hizo un libro Este libro se llama ¿Cómo habla Dios? En el cual él cree Que todos los descubrimientos Científicos Llevan al hombre A estar más cerca de Dios Así que este hombre Genio Muy genio Pudo aprender Sabiduría Con el paso De los tiempos Primero se declaraba ateo Y después Rindió su vida a Dios De tal manera Que hasta un libro Hizo Para que la gente Entendiera Que la ciencia Y la fe No están peleadas También dice que Su convertimiento máximo Fue leer C.S. Lewis En un libro Que se llama Mero Mero cristianismo Y El conocer a Dios Es lo que Él va a ser sabio El adquirir Esta sabiduría De Dios Así que este hombre Imagínate Además de genio Sabio Así que yo creo Que puede haber aquí Genios Escondidos Atrás de un teléfono Celular Probablemente Flojos en su casa Por favor Genios Ya salgan Los necesitamos Para hacer cambios Trascendentales En nuestra humanidad Pero si en caso De que no lo eres Tú puedes pedir Esa sabiduría Y mira lo que dice La sabiduría Es la experiencia Y el conocimiento Un sabio Es alguien Que ha acumulado Una gran cantidad De conocimiento Y experiencia A lo largo De su vida La sabiduría Se asocia Con la profundidad Y amplitud Del entendimiento Así que Déjame leerte Este versículo Que lo dejé acá Santiago 1.5 Que dice Si necesitan Sabiduría Pídansela A nuestro Generoso Dios Y Él Se las dará No los reprenderá Por pedírsela No los reprenderá Por pedírsela Así que Si tú sabes Que esta gran Inteligencia Que viene por la sabiduría ¿Por qué no pedirla? Lo tienes a tu mano Pero además A Dios le interesa Que se lo pidas A Dios le interesa Que tengas este interés Que salgas De tu confort De tu comodidad De a veces Una vida Perdóname la palabra Pero a veces mediocre Para dar pasos De fe Y adquirir Esa sabiduría Que tanto necesitamos Tanto Necesitamos ¿Dónde están Los sabios Iglesia? Necesitamos Sabios Para esta humanidad Que transformen Este mundo Como lo vemos Como lo sentimos Como lo Como lo vivimos Personas que piensen Con cordura Personas que no se dejen Llevar por sus Nada más Por sus emociones Personas que salgan De comodidad Para poder dar A otros Más de lo que Están buscando Para sí mismos Personas que dejen De ser egoístas Ese ego De buscar solamente Tu gloria De buscar tu fama De buscar el ser conocido O reconocido Por los demás O aplaudido Por los demás Solamente porque Eres grande En un baile De TikTok Necesitamos Sabios Necesitamos Sabios En esta época En esta humanidad Creo que el mundo Está sediento De personas sabias Así que Vamos a hablar Acerca de esto Quiero Primero que nada Que no lo hice En la mañana Porque sentí Que no me iba a alcanzar El tiempo Leerte Algunos versículos De proverbios Estoy estudiando Proverbios Y estoy estudiando Los libros Sapiensales Son tres libros Sapiensales Los que tiene la Biblia Uno es Job A ver si se lo saben Y los otros dos ¿Cuál? Ya lo dije ahorita Y ni se dieron cuenta No es Salmos Es Proverbios Y el otro Eclesiastes Es Martita Gracias por tu sabiduría Ella sabe Muy bien Vamos a leer Proverbios Del 24 Dice Los sabios Son más poderosos Que los fuertes Y los que tienen conocimiento Se hacen cada vez Más fuertes Así que no vayas A la guerra Sin consejo sabio La victoria Depende de que tengas Muchos consejeros La sabiduría Es demasiado elevada Para los necios Y entre los líderes En la puerta A la ciudad Los necios No tienen nada Que decir También en Proverbios 24 14 Dice Así también La sabiduría Es dulce A tu alma Si la encuentras Tendrás un futuro Brillante Y tus esperanzas No se truncarán Las historias Y conocer Y buscar a Dios Con todo tu ser Ahí está la sabiduría Y hoy vamos a hablar De un chico Un joven Y te tengo que contar La historia Nomás voy a tomar agua Porque se me seca La garganta Pero bueno Este chico Es un joven Se llama José En el Antiguo Testamento Está relatada su vida Es una de las vidas Más largas Para leer Porque empieza Yo creo En el capítulo 37 Y son capítulos Bastante largos De Génesis Y termina por ahí Del 45 46 Así que José era un chico De 17 años Y Dios Le da sueños Le da un don Le da el don De interpretar sueños Y empieza Interpretando Sus propios sueños Así que Interpreta su sueño Pero nada sabio Nada sabio José Resulta ser Que le dice A sus hermanos Y a su papá Pues que Su sueño Lo que significaba Su sueño Pues era que ellos Iban a rendirse A él Así que Nada sabio Si Dios Te da un sueño Así No lo platiques Porque la gente Te ve envidiar Ahora José Era uno De los hijos De Jacob Y era uno De los preferidos Era el onceavo De doce varones Y era tan preferido De su padre Porque lo tuvo En su vejez Porque lo tuvo Con una de las mujeres Que más amó Entonces Pues Jacob Decide hacerle Una túnica De colores A su hijo José Como para diferenciarlo De los demás hijos Papás No hagan eso No es sabio No es sabio No es sabio Hacer diferencias Entre tus hijos La verdad Vas a hacer O vas a crear Que unos odien A los otros Así que No hagas eso Yo creo que Todos amamos A nuestros hijos Con muchísimo amor No más que todos Los hijos son diferentes Todos son diferentes Decía mi papá Como los cinco dedos De la mano ¿En qué se parece Uno al otro? En nada Así que también Nuestros padres Nos deben de tratar Diferente Yo recuerdo Que mi papá Somos ocho hermanos Y de los ocho hermanos Siempre nos peleábamos Quién era el preferido Quién es el preferido Y entonces Yo iba con mi papá ¿Verdad que yo soy tu preferido? Tú eres mi preferido Tú eres mi unigénita Tú y yo estoy orgullosa Luego ya iba Mónica Y también le decía Papá ¿Verdad que yo soy? Tú eres mi predilecta Tú eres Con otras palabras ¿No? Y ya iba la otra Y así A todas nos decía lo mismo Nos daba A tole Aunque todas saben Que yo soy la preferida Pero bueno Finalmente Creo que siempre Está esta lucha Entre los hijos De ser el preferido De su papá El preferido De su mamá En mi casa También es igual Mis tres hijos Se pelean Porque quién es el preferido Hasta el otro día Michelle Me puso en un apuro Me dice Fíjense Qué onda Con esta niña Esta niña Es ingeniosa Yo creo que es genio Y me dice A ver mamá Aquí delante De mis hermanos Te voy a hacer Una pregunta De la Biblia Y yo Ah caray Bueno pues a ver Pregúntame Y me dice Mamá Si Dios te dijera Como Abraham Que sacrificaras A uno De tus hijos A cuál sacrificarías Y yo No, no lo sacrificaría Desobedecerías A Dios No Dios No me va a pedir eso ¿Por qué? Porque solamente Se lo pidió Abraham Y no se lo pidió Sara Me la saqué Me la saqué De la manga Pero bueno Finalmente Creo que este chavo La regó durísimo Decirles a sus hermanos Que él era el preferido Así que los hermanos Lo odiaban Lo aborrecían A tal manera Lo odiaban tanto Que lo querían matar Y es literal Lo querían matar Entonces el papá Manda a José Para ir a investigar Que estaban haciendo Sus hermanos Ahí viene José Con su túnica ¿Verdad? En pasarela Llega José Con su túnica Y sus hermanos Furiosos Lo ven venir ¿A este qué? ¿A qué viene? No hombre Hay que matarlo Hay que matarlo Ahorita le vamos a dar crank Es nuestra oportunidad Y uno de los hermanos Dice ¿Cómo creen? No, no sean gachos No hay que matarlo Mejor metámoslo En este pozo Y que se muera solo Qué buen hermano ¿Verdad? Ya quisiera Yo un hermano Así que me defendía No, es literal De verdad Se los estoy contando Es neta Es una película De Netflix La vida de José Total Ya estando en el pozo Pues el otro hermano Dice No, pues cómo creen No hay que dejarlo aquí No, no, no Y en eso ven Que viene Pues un montón de gente Y eran egipcios Y eran mercaderes Y dice Le ocurre al hermano Dice Ya sé Vamos a venderlo Vamos a venderlo Pues eso hicieron Vendieron a José A los mercaderes egipcios Si no me crees Léelo en la Biblia Entonces lo venden Llega José a Egipto Y esta gente Que lo tiene como esclavo Se lo vende A un hombre Muy importante Que se llama Potifar Entonces Potifar Adquiere su esclavo Y resulta ser Que José Y dice la palabra Todo lo que hacía Le iba bien Repite conmigo Todo lo que hacía Le iba bien Pero era esclavo Pero todo lo que hacía Le iba bien Así que empezó A prosperar Potifar De una manera Sobrenatural Porque este chico Era tremendamente Inteligente Tremendamente Inteligente Era genio José Era genio Entonces Total que Potifar Lo empieza a poner En el mejor lugar Era el único Que podía entrar A su casa Para empezar Y Pues ahí viene La otra La esposa De Potifar Pues lo ve bien guapo ¿Verdad? Güerillo Lo ve venir Y se enamora De José Y se lo quiere Entonces José le dice Por supuesto Que no O sea Tengo convicciones Creo en mi Dios ¿Y cómo voy a hacer Eso a tu esposo? Y no Y no Y no Total se le negaba Se le escondía Se le huía Todo Y un día Llega A trabajar A la casa Y no se da cuenta Está solo Pero ahí está La esposa Y que se lo agarra Y que lo agarra Y entonces Pues ahí José Sale corriendo Y se queda Con su ropa Así que Así que Checa bien Primero Pierde José Su estatus De hijo Preferido Luego Pierde Su estatus De ser El mejor El más Importante De Potifar En su casa Y como si fuera Poco ser esclavo Y cuando Pareciera Que todo Iba bien Pues ¿Qué creen? Que lo meten A la cárcel Pues Potifar No le cree Le cree más A su esposa La esposa Dice que Él se metió A violarla Se arma Un reverendo Desastre Novela De TV Novelas Ahí Y pues Ahí va José Para la cárcel Pero dice La Biblia Que a José Todo le iba bien Así que Estando en la cárcel ¿Qué creen? Que José Le va muy bien ¿A quién le va bien En la cárcel? No puede ser A José Le va bien En la cárcel Así que El carcelero Lo tiene Como su preferido Hasta las llaves De la cárcel Le dio Era tanta La confianza Que le tenía Porque sabía Que era un hombre Completamente Intachable Y recto Que hasta las llaves Le dio La llave De la cárcel Entonces José Pues ahí estaba En la cárcel Y de repente Pasa el tiempo Y llegan a la cárcel El copero Y el Se me fue El panadero El panadero Perdón El copero Y el panadero De faraón Llegan a la cárcel Los meten a la cárcel Ahí ¿Quién sabe qué pasó? Y entonces Están en la cárcel Y de repente Tienen sueños Los dos Y se los cuentan A José Y José Les interpreta Los sueños Y sucede Tal cual Lo que les dicen Los sueños La interpretación Pues a uno Lo iban a matar No tengo chance De contarte Con tanto detalle Luego lo lees Bien, bien, bien Y al otro Este Lo iban a reincorporar En tres días En su puesto Así que el panadero Bye bye El copero Otra vez allí Y antes de que se fueran De la cárcel José Le dice Al copero Por favor Acuérdate de mí Con el faraón Acuérdate de mí Ayúdame A salir de aquí Y el copero Le dijo Ándale Sí Así como nosotros Le decimos De repente ¿Verdad? Sí, 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 sí Sí, yo te voy a ayudar Yo te voy a echar la mano Pues nada Pasaron dos años Y a los dos años Resulta que el faraón Tiene un sueño Y este sueño No era uno Sino eran dos sueños Entonces el faraón Sueña Con vacas flacas Y con vacas gordas Y siete vacas flacas Siete vacas gordas Entonces le inquieta Este sueño Resulta que las vacas flacas Se comen a las gordas Pero siguen estando flacas Y luego Otro sueño Que eran unas espigas De grano Y que unas eran Frondosas y preciosas Y las otras estaban Hasta podridas ¿No? Y estas espigas Podridas Feas Ya casi muertas Muertas más bien Se comen a las espigas Buenas Pues total Está muy inquieto Por su sueño Y llama Todos los sabios Para que le interpreten El sueño Escucha bien A todos los Sabios A todos los sabios Pero pues nadie Le puede decir nada No entiendo No, pues no sabemos Qué onda Qué significa Tu sueño Pero entonces El copero Se acuerda De José Ah Ya me Ay me ando acordando Nomás dos años después Verdad Gracias Me ando acordando De cuando estuve En la cárcel Pues ahí había Un chico Que me interpretó El sueño Le dice al faraón Entonces vamos a leer A partir del 14 El faraón Mandó llamar a José De inmediato Y enseguida Lo trajeron De la cárcel Después de afeitarse Y cambiarse de ropa José se presentó Ante faraón Y entonces El faraón Le dice Anoche Tuve un sueño Ya les cuenta Todo el sueño Ya no se los voy a repetir Las siete espigas Llenas de grano Las espigas Este Infestadas Y resecas Y marchitas Y Entonces le dice Mira Las siete Vacas Sanas Y las siete Espigas Robustas Representan Siete años De prosperidad Las siete Vacas Flacas Y raquíticas Que salieron Después Y las siete Espigas Resecas Y marchitas Por el viento Oriental Representan A siete Años De hambre Esto sucederá Tal como lo he Descrito Pues Dios Ha revelado De antemano Al faraón Lo que está Por hacer Verso 29 Los próximos Siete años Serán un periodo De gran Prosperidad En toda La tierra De Egipto Pero después Llegarán Siete años De hambre Tan intensa Que hará olvidar Toda esa Prosperidad De Egipto El hambre El hambre Destruirá La tierra La hambruna Será tan grave Que borrará Hasta el recuerdo De los años Buenos El haber tenido Dos sueños Similares Significa Que esos Acontecimientos Fueron decretados Por Dios Y él hará Que ocurran Pronto Por lo tanto El faraón Deberá Encontrar A un hombre Inteligente Y sabio Y ponerlo A cargo De toda La tierra De Egipto ¿A quién? A un hombre ¿Qué? Sabio E inteligente Muy bien Para ponerlo A cargo De toda La tierra De Egipto Después El faraón Deberá Nombrar Supervisores De la tierra A fin De que Almacenen Una quinta Parte De las cosechas Durante Los siete Años Buenos Haga Que ellos Reúnan Toda La producción De alimentos En los Años Buenos Que vienen Y la Lleven A los Graneros Del faraón Almacene Bien El grano Y vigílelo Para que haya Alimento En las Ciudades De esa Manera Habrá Suficiente Para comer Cuando lleguen Los siete Años De hambre Sobre La tierra De Egipto De lo Contrario El hambre Destruirá La tierra José Es nombrado Gobernador De Egipto En el Verso 37 A ver Vamos A repetir ¿Cómo Le está Yendo A José? Bien Le está Yendo Siempre Le iba Bien Las sugerencias De José Fueron Bien Recibidas Por el Faraón Y sus Funcionarios Entonces El faraón Preguntó A sus Funcionarios ¿Acaso Encontraremos A alguien Como este Hombre Tan claramente Lleno Del Espíritu De Dios? Así que El faraón Dijo A José Como Dios Te ha Revelado El significado De los sueños A ti Es obvio Que no Hay Nadie Más Sabio E inteligente Que tú Más Que Quedarás A cargo De mi Palacio Y toda La gente Recibirá Órdenes De ti Solo Yo Sentado En mi Trono Tendré Un rango Superior Al tuyo El faraón Dijo A José Yo Aquí En persona Te pongo A cargo De toda La tierra De Egipto Luego El faraón Se quitó De la mano El anillo Con su Sello Oficial Y lo Puso En el Dedo De José Y Escucha Esto Lo Vistió Con Ropas De lino De la Mejor Calidad Y le Puso Un Collar De oro Nueva Vestidura Nueva Temporada Así que José Ya viene Claramente Pasando Por temporadas De su vida Con diferentes Vestiduras Y ahora Dios Lo está poniendo En un lugar De honor Lo está poniendo Como gobernador De toda la tierra Se está cumpliendo Los sueños Que él tuvo A los 17 años Donde No tenía Sabiduría Tenía un don Pero no tenía La sabiduría Y se le Ocurrió Contárselo A sus Hermanos Pero Dios Tenía un plan Para José Y La historia No termina Ahí La historia Termina En que Todo sucedió Tal cual José Lo dijo Vinieron Los 7 años De Sequía Digo De Prosperidad Completa Y entonces Dice La palabra Que era Tanto El grano Que se Producía Que hasta Dejaron De contarlo O sea Solamente Lo metían Y lo metían En lugares Y lugares Y lugares Para almacenarlo Pero era Tanto Tanto Tanta La prosperidad En esos 7 años Así que Eso hicieron Y vinieron Los 7 años De Pobreza De sequía Y en esos 7 años Resulta que Jacob Les dice A sus hijos Quiero que vayan A Egipto Que lleven Dinero Y que compren Grano Porque vamos A morir Sabemos Que en Egipto Hay grano Para todos Así que Ahí van Los hermanos De José Llegan Con José José Los reconoce Se rompe Por dentro Recuerda Todo lo que Sus hermanos Le hicieron Quiere Vengarse Dentro De su corazón Está como El coraje Pero Somete Todo eso Les da De comer Les ayuda Les devuelve Todo el dinero Que traían En sus costales Los manda De regreso A su casa O sea Como que Se quiere Vengar Y no se Quiere Vengar Quiere ver A su hermano Menor Porque no Lo llevaban Entonces Dice Tráiganme Al hermano Ese menor Del que Dicen Y los hermanos Le cuentan Que eran Dos hermanos Y que Uno Falleció O sea Todavía Siguen Engañando ¿No? ¿A quién Engañas? Y José Estaba Enojadísimo En esa parte Pero Luego Quiero que Lo leas Léelo De verdad En tu casa Te lo voy A dejar De tarea ¿Cómo José Perdona Sus hermanos? Al final Se revela A ellos Y los hermanos Así como Traumados De que Se esté Revelando A ellos Y José Les dice Tranquilos Dios Dios tenía Un plan Y para Cumplir El plan Tenía Que Pasar Todo Lo Que Pasó Así Que Pues Acepto El plan De Dios Ahora Por eso Estoy Donde Estoy Y estoy Haciendo Lo Que Estoy Haciendo Así Que Mira La Sabiduría Es Algo Que Dios Te Da A través Del Tiempo Cuando Puedes Entender Que Muchas Veces Lo Que Te Pasa Lo Que Vives Tanto Lo Malo Como Lo Así Que Te Voy A Hablar De Siete Cosas Que Hace La Sabiduría En Tu Vida ¿Estás Atento? Toma Decisiones Sabias Con La Sabiduría Te Permite Tomar Decisiones Más Informadas Consideradas Lo Que Lleva A Resultados Inimaginables Así Como José Sirvió Con Sabiduría Siendo Esclavo Siendo Preso Siendo El Hijo De De Su Papá No Fue Tan Sabio Siendo El Hijo Preferido De Su Papá Pero Siendo Esclavo Fue Sabio Siendo Preso Fue Sabio Y Como Gobernador Fue Sabio Luego Te Ayuda A Crecer Es La Número Dos Te Ayuda A Crecer Te Trae Un Crecimiento Personal A Través De La Sabiduría Las Personas Desarrollan Una Revelación Muchísimo Más Profunda De Sí Mismas Cuando Tú Vas A La Palabra De Dios Es Como Un Espejo En Donde Te Refleja En Donde Puedes Saber Quién Eres Ahí No Hay Nada De Que Puedas Esconder Tus Cositas Porque Dios Las Saca Las Hace Relucir Ahora Que Estoy Leyendo Proverbios Digo Híjole Que Impresionantes Palabras De Sabiduría Cuando Dice Dios O sea Donde Está Tu Donde Dice Que Una Mujer Pelionera Es Como Una Gotera Donde Dice Tantas Y Tantas Cosas Que No Seas Fiador De Nadie Tantos Consejos Para Tu Vida Para Toda Tu Vida Como Ser Un Buen Amigo Que Es Mejor Tener Un Amigo Que Te Hiere A Un Enemigo Que Te Besa Impresionante ¿No? Palabra Todo Eso Viene La Palabra De Dios Y Eso Te Ayuda A Crecer Te Ayuda A Madurar Te Ayuda A Verte A Ti Mismo Como En Un Espejo Y Decir Que Tengo Malo En Mi Vida Y Que Tengo Que Cambiar Que Le Gusta Dios Y Que No Le Gusta Dios Que Cosas Tengo Ahí Guardaditas Soy A Lo Mejor No Soy Generoso A Lo Mejor No Soy Compasivo A Lo Mejor Soy Egoísta Y Estoy En Mi Egoísmo Siempre En Mi Egoísmo Pensando Para Mí Por Mí Y Lo Mío A Lo Mejor Soy Esa Víctima Me Siento La Víctima De La Humanidad Y Dios Quiere Sacarnos De Víctimas Quiere Hacernos Personas Que Tengamos Visión Que Miremos Hacia Adelante Yo Creo Que José Pudo Haber Sido Víctima Después De Haber Sido Vendido De No Estar En Su Lugar Con Su Familia Imagínate En Otro Lugar Con Otro Idioma Con Gente Que No Es De Tu Familia Con Gente Que No Cree Lo Mismo Que Tú Que Tiene Dioses Ajenos El Mismo Faraón Se Sentía Dios Piensa En Eso Y Este Hombre Pudo Vivir En Medio De Esa Gente Construye Construye Relaciones Mejores Las Personas Sabias Tienden A ser Más Empáticas Comprensivas Pacientes Y Perdonadoras Comprensivas Pacientes Perdonadoras Empáticas Empatía Es ponerte En el Lugar De Los Demás Paciente Cuántos Necesitamos Paciencia En un Mundo Que Todo Es Tan Acelerado Que Lo Queremos De Micro Ondas Piensa En eso Y lo Más Importante El Perdón Por eso Dios Nos Repite Tantas Veces Perdona Porque Si tú No Perdonas No Puedes Tomar Todas Esas Bendiciones De Dios Para Tu Vida Que Tiene Preparadas Para Ti Dios Tiene Muchas Bendiciones Preparadas Para Ti Pero Tu Falta De Perdón Tu Orgullo Eso Que Tienes En Tu Corazón Ese Resentimiento Te Impide Recibir Tienes Tus Manos Atadas Siempre Pensando En Lo Que Te Hicieron Siempre Pensando En La Traición Siempre Pensando En La Gente Que Te Daño Cuando Dios Te Dice Perdona Y Vemos A José Como Pudo Perdonar A Sus Hermanos Se Me Hace Impresionante Como Los Perdono Lucho Con El Perdón Pero Lo Logro Lo Consiguió Porque El Perdón Para Todos Nosotros Quiero Decirte El Perdón Es Algo Divino Es Algo Sobrenatural No Es Algo Humano Por Más Que Te Esmeres En Tu Fuerza Para Perdonar No Lo Vas A Lograr Tú Necesitas El Poder Y La Fuerza Del Espíritu De Dios En Tu Vida Para Lograr El Perdón Porque Hay Gente Que Te Hirió Te Daño De Una Manera Fuerte Te Sigue Lastimando Hiriendo Y Dañando Que Humanamente Es Imposible Pero En El Poder De Dios Si Es Posible Te Lo Digo Por Experiencia Propia La Sabiduría Ayuda A Las Personas A Contribuir De Manera Más Significativa Y Positiva A Sus Comunidades Y Sociedades Ser Sabios Saber Que Todo Lo Que Tenemos Y Somos No Es Para Nosotros Mismos No Es Para Ti Escucha Esto Ni Una Adicción Y Un Alcoholismo Horrible Espantoso El Mismo Lo Describe Como Estar En El Mismo Infierno Y Tiene Treinta Años De Estar Sobrio Y Gracias A Eso Ayuda A Tanta Gente Porque Sabe Porque Conoce Porque Tiene Empatía Con Esas Personas Así Que Tu Historia Cualquiera Que Sea Es Muy Valiosa Es Muy Importante En Las Manos De Dios Porque Solamente A Través De Ti Va Poder Llevar A Otras Personas Eso Que Se Necesita Eso Que Se Ne Requiere Esa Empatía Ese Amor Por Otros Solamente Tú Que Fuiste Adicto Puedes Entender Otro Adicto Solamente Tú Que Fuiste Abandonado Por Tu Papá Puedes Entender A Otro Abandonado Por Su Papá Solamente Tú Mujer Que Fuiste Traicionada Por Un Esposo Puedes Entender A Otra Mujer Traicionada Por Un Esposo Nadie Más Que Tú Solo Tú Que Tuviste Una Gran Pérdida En Tu Vida Puedes Entender Al Que Tiene Una Gran Pérdida Así Que Por Favor No Te Quedes Callado No Te Quedes Con Esa Sabiduría Para Ti No Te Quedes Con Para Que Dios Llevó A José A ser Gobernador De Egipto No Para Demostrarles A sus Hermanos Que Era Verdad El Sueño No Sabes Para Que Para Ayudar A Otros Si Lees La Historia Completa Dice Que Egipto Pudo Darle De Comer A Toda La Humanidad Conocida En Esa Época Toda La Gente Todos Los Pueblos Todas Las Naciones Fueron Egipto Por Comida Porque Si no Se hubieran Muerto De Hambre Así Que Quiero Que Pienses En Esto Toda Tu Prosperidad Toda Tu Sabiduría Todas Tus Ideas Geniales Tienen Que Servir A Nuestra Comunidad Tiene Que Servir A México Tiene Que Servir A Guadalajara Y No Te Quedes Ahí En Tu No Se Atrás De Tu Celular Por Favor No Te Quedes Ahí Te Necesitamos Necesitamos Gente Como Tú Necesitamos Que Te Levantes En Este Mundo Que Está Muriendo Sin Dios Necesitamos Gente Como Tú Con Tu Historia Necesitamos Personas Como Tú Con Tus Talentos Con Tus Dones Con Tu Prosperidad Y No Estoy Hablando Nomás De Dinero Porque Cuando Hablo Prosperidad Toda La Gente Cree Dinero Dinero No 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 Te Estoy Hablando De Dinero Te Estoy Hablando De Cuántas Cosas Como Geniales Puedes Hacer Por Otros Cuántas Cosas Puedes Darle A Otros Cuánto Puedes Dar De Tu Vida De Tu Tiempo De Tu Amor De Escuchar A Otras Personas Cuánto Y Lo Necesitamos Queridos Estamos De Verdad Hoy Me Es Mucha Y Los Trabajadores Son Pocos Hay Mucha Gente Necesitada Pocos Trabajadores Para Que Vayan A Recoger Esa Cosecha Para Que Vayan Por Todas Esas Personas Que Están Sedientas Y Hambrientas De Dios Gente Se Está Muriendo De Ganas De Que Tú Le Hables De Dios Y Tú Te Quedas Con Eso Tú Te Quedas Con Eso Que Ya Te Dio Dios Para Otros Por Miedo Por Pena Porque Te Sientes Indigno Porque Te Sientes Que No Tienes Esa Autoestima Tan Alta Que Porque No Sabes Tanto Y Todo Eso Son Pretextos Queridos Necesitas Ir Más A La Palabra De Dios Para Entender Que Dios Usa Personas Comunes José No Tenía Biblia José No Tenía Biblia La Biblia Se Escribió Con Puedes Entender Eso Cómo Le Hizo José Cómo Le Hizo José Siguió Recordando Todo Lo Que Su Padre Le Enseñó Nunca Olvidó Lo Que Su Padre Le Enseñó Y Te Lo Puedo Comprobar Con La Misma Biblia Cuando José Lleva A Sus Hijos A Sus Dos Hijos Con Su Papá Los Lleva Para Que Su Papá Sus Últimos Días En Sus Últimos Momentos Los Bendiga Y Eso Solamente Es Una Enseñanza Judía Así Que El Papá Pone Sus Manos En La Cabeza De Sus Hijos De José Pero Las Pone Cruzadas Y Voltea José Le Dice No Papá Así No El Mayor Está A Tu Derecha Así Se Queda Hijo Así Se Queda Para Bendecir A Sus Hijos O sea Él Sabía De La Bendición Del Padre Nunca Lo Olvidó Finalmente Proporciona Paz Interior La Sabiduría Te Puede Llevar A Una Paz Y Satisfacción Interior ¿Por qué? Por lo que Hoy Oraron Porque Sabemos Que El Poderoso Es Nuestro Dios ¿Qué Nos Importan Los Gobernantes Por El Amor De Dios ¿Quién Es Un Gobernante Al Lado De Dios ¿Quién Es Un Presidente ¿Quién Es Un Partido Al Lado Del Dios Todo Poderoso Grande Misericordioso Creador De Todo Lo Que Ves Y No Ves Y Es Tu Papá El Dueño De Todo Es Tu Papá Seis Promueve Tu Aprendizaje Continuo Si Tú No Vas A La Palabra De Dios Continuamente Pierdes Esa Sabiduría He Conocido Personas Que se Saben La Biblia De Memoria Pero Solamente Por Alejarse De Dios Y Dejar De Leerla Se Les Olvida Por Completo Y la Última Y la Más Importante Hace Crecer Tu Relación Con Dios Te Revela El Corazón De Dios Como Como Te Dije José No Tenía La Biblia No Tenía Más Que Lo Que Su Padre Le Había Enseñado Él Enseñó A Orar Y A Honrar A Dios Con Todos Sus Actos Y Eso Lo Llegó Hasta El Lugar En Donde Estuvo Así Que Eso Es Lo Que Tú Y Yo De Verdad Necesitamos Te Voy A Volver A Leer Santiago 1 5 Si Necesitan Sabiduría Pídansela A Nuestro Generoso Dios Y Él Se Las Dará No Los Reprenderá Por Pedirla Así Que Solamente Aquel Que Quiere Esa Sabiduría Póngase De Pie El Que No Quiere No Eh Solo El Que Quiere Esa Sabiduría Póngase De Pie Y Te Voy A Pedir Que Alces Tus Manos Como Si Estuvieras Recibiendo Un Regalo Y Créelo Con Todo Tu Ser Créelo Con Todo Tu Corazón Señor Hoy Te Pedimos Esa Sabiduría Tu Palabra Dice En Santiago Que Es Una Promesa Si Te La Pedimos Tú No La Darás Eres Un Dios Generoso Eres Un Dios Bueno Eres Un Padre De Amor Necesitamos Sabiduría Para Nuestra Casa Para Nuestra Iglesia Para Nuestro Mundo Para Nuestro País Para Nuestra Ciudad Donde Están Los Sabios Hoy Te Pido Por Todos Esos Sabios Señor Que Necesitamos Tener En Medio De Nosotros Esas Personas Que Saben Aconsejar Esas Personas Que Saben Escuchar Esas Personas Que Son Mansos Que Siempre Están Deseosos De Aprender Esas Personas Que Siempre Están En Búsqueda De Tus Palabras Llénanos De Ti Señor Haznos Sabios Haznos Inteligentes En Gran Manera Y Si Hay Algún Genio Entre Nosotros Señor Sabemos Que Esta Combinación Es Tremendamente Poderosa Ser Genio Y Sabio Al Mismo Tiempo Para Cambiar Nuestro Mundo De Como Lo Conocemos Señor Hoy Te Pido Por Nuestra Iglesia Te Pido Por Cada Persona Aquí Que Representa Una Familia Cada Persona Aquí Que Representa Nuestra Sociedad Que Representa Los Lugares Los Negocios Cada Sitio De Nuestro De Nuestra Ciudad Señor Llénanos De Ti Y Danos Estrategias Para Que En Los Lugares En Donde Nos Movemos Llevemos Esta Sabiduría Que Es Tan Hermosa Que Es Como Miel Que Es Tan Necesaria Que Rompe Con Toda Cadena Que Quita Toda Angustia Que Nos Ayuda A Vivir En Cualquier Temporada La Que Sea Así Como José Pudo Vivir Todas Estas Temporadas De Su Vida Tú Nos Ayudas A Vivir Cualquier Temporada La Que Venga Enfrentar Cualquier Reto En Nuestra Vida Así Que Hoy Te Pido Para Cada Persona Que Derrames Tu Hermosa Sabiduría Sobre Cada Uno De Nosotros En El Nombre Precioso De Tu Hijo Jesús Amén Y Si Quieres Darle Un A A Que Dios Te Bendiga A 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